Muchas gracias Todos están activando sus micrófonitos Porque la clase de hoy se va a tratar del copihue Y además del copihue Vamos a hablar y hacer un tipo de introducción Acerca de los símbolos patrios de nuestra cultura Que es de lo que se trata el objetivo de hoy ¿Qué son los símbolos patrios? ¿Alguien sabe? ¿Lo vieron en primero básico? ¿Isidora León? Son como las tradiciones de nuestro país Ya, pero son Sí, son las tradiciones de nuestro país Pero son Lo que nos representa más que nada Yo sé, yo sé que son ¿Y cuáles serían los símbolos patrios? ¿Sofi? El copihue La bandera y el escudo ¿Sofi? La bandera y el escudo Y el copihue Y él ¿Y el huemón? ¿Ya? Me dijeron cosas Sí, tienen razón Uno de los símbolos patrios La bandera y el escudo nacional Pero el copihue No es parte de los símbolos patrios Es parte de la flor nacional Pero los símbolos patrios son La bandera y el escudo nacional Y el himno nacional Esos tres Esas tres cositas son los símbolos patrios Lo que nos representa Los valores de la historia Y la historia de los pueblos Dice aquí Las cuales sumados a las costumbres Y tradiciones Van creando un sentido De pertenencia a la nación Y contribuyen Para consolidar Nuestra identidad Para que nosotros Gracias a estos símbolos patrios Nos podamos sentir Identificados Con nuestro país Por eso son Aquí tenemos Una preguntita Y dice ¿Qué es el copihue? El copihue Es la flor nacional De Chile Esto es una enredadera Que puede alcanzar Una longitud de hasta 4 metros Arto Tiene hojas simples De borde engrosado Y liso De color verde oscuro Por encima Y claro por debajo Las flores Que aparecen Entre marzo y mayo Tienen una longitud De hasta 10 centímetros Y son De un intenso color rojo Produce un fruto comestible Una valla de sabor dulce Que contiene Muchas, muchas, muchas semillas ¿Pero por qué el copihue Será tan importante Para nuestro país? Porque, mira En el pueblo mapuche Apareció nuevamente En esta clase Para el pueblo mapuche El copihue Es símbolo de felicidad Virtud Alegría Amistad Y gratitud Y resalta Como una de sus plantas sagradas Por eso el mapuche Es O sea, el perdón El copihue Es una flor representativa De nuestro país Y muy importante Que es la que vamos a realizar Hoy Por lo tanto Los materiales son La fotocopia De los copihues Que la tengo aquí Yo no saqué fotocopia Porque no alcancé Pero los dibujé Medio pliego De cartón forrado El cartón forrado Es un cartoncito Pero más delgadito ¿Ya? Si no lo tienen No importa Yo no tenía Y saqué un poquito De cartón Que venían En una cartulina Lo saqué de ahí Saqué un pedacito Ay, amable Escúchame primero También necesitan Papel crepe rojo Y verde ¿Ya? Papel crepe rojo Y verde Lana verde Si no tienen lana verde Pueden ocupar Cualquier tipo de lana Que tengan en la casa Tijeras Y pegamento ¿Ya? Ahora sí Voy a responder Todos los que tienen La manito arriba Que tengan dudas Ya Gino ¿Me dijo a mí? Sí, mi amor Tú Yo dibujo los copihues Voy a dejar Dos rojos Y uno blanco Porque igual Existe el blanco ¿Verdad? Sí, también hay De otros colores También hay De otros colores ¿Quién más Me quiere decir algo? Isidora León Después voy con Matías Donoso Isidora León Me quedo la mano arriba Ay, ya mi amor Matías Donoso Matías ¿Ya estoy con las instrucciones? Todavía no Ahora voy con las instrucciones Ya que me conecté recién Ya mi amor ¿Tienes tus materiales ahí? Sí Ya, ok Vamos con las instrucciones Entonces Paso por paso Paso número uno Recortar los bordes Del copihue Primero entonces Vamos a Tomar los copihues Y recortar los bordes Vamos a recortar Son tres pares De copihue Cada uno Tienen dos Vamos a recortarlos Todos Pero Obviamente que Los que vienen en par Tienen que estar juntitos No se pueden despegar ¿Ya? Vamos todos recortando Entonces por la orillita Muy bien recortado Bien bonito Sin apurarme Está apurando ¿Es tu prima? ¿Ah, tía? La de la tía Cátima Isidora Dígame Isidora León Que levantó la manito recién Parece que no me escucha la Isidora Matías Donoso También levantó la manito recién parece Tía Ay, ahí me escucho la Isidora Dime Isidora Se me quedó la mano Levantó la tía Ya, Matías Dime Isidora Ya, ahora los tienes ahí Ah, bueno Ya, después de que lo dibuje Tienes que recortarlo Ya, tía Ya ¿Después? Todavía no he dicho Lo que tienen que hacer después Solamente recortar Hola Hola Hola, Maite ¿Recién llegaste, Maite? Bueno, ya estaba Sí ¿Sí? ¿Tienes tus materiales ahí? Sí Ya, Maite Lo primero que tienes que hacer Es ir recortando los copihues Recortemos por la vez Profesor, yo tengo estos dos Tienes nueve Profesor, yo tengo estos Ah, pero ahí ya están Ya están coloridos No tienen los que No tienen color Sí, tienen color Estos Y tengo este Ya, recorta ese grande ¿Este? Sí ¿El de uno nomás? Sí Ya Y ahí yo recorté El primer par Miren, algo así tiene que quedar Pero mucho más bonito ustedes Porque yo lo recorté a la rama Muy, muy rápido Y a lo mejor el de ustedes Va a estar más grande Voy recortando Hola, conecté recién Isidora ¿Tienes los copihues ahí? Sí, los tengo Ya Isidora Estamos recortando las orillitas Mira Que tienen que quedar tres así Es que Como los tres Los tengo que recortar Sí, por la orillita Ya Ya, pero sin separar Acuérdate que Sin separar el par Así mira Como mira Martín A ver Martín Muéstrame los tuyos Espera un poquito Es que Martín tiene que Estar diciendo la vea Ya Espérate Martín Para que la Isidora te vea Los debo Allí Allí sí Ya Bien, gracias Martín Así tienen que quedar Gracias Martín Ya, profesor Dígan Díganme Díganme Es que mi hermana Está en el baño Lo esperamos Pues Díganme Esta cartulina No veo Estás con la cámara Apagada Isidora Sí, te sirve Te sirve Saca rojo Y verde Mi primer copihue Ya lo tengo listo Bien Sigue con los otros Díganme Díganme Yo tengo cuatro En realidad ¿Hay que pegar el copihue? No, solamente recortar ¿Ya no será Azul y rojo? No Rojo y verde ¿Y pegar eso? Eso Pero hay que pegar Recuerden que estamos Paso por paso Así que vamos de a poquito Ya, Agustín Primero recortando Los copihues Vamos a hacer como esto Algo Muy parecido a eso Es que mi hermana Hizo esto En el No me acuerdo Que me contaste Tía Me ayudó un poquito Pero un pichín Porque Tengo Rojo Pero tengo naranjo Ya, ocupa ese entonces Ya, gracias Ya De nada Profe Dígame ¿Les puedo contar algo A mis compañeros? Bueno Que yo Tengo de esas Para jugar Muchos juegos De la De la Que hay pantalla Una gran Pantalla Y puedes jugar De dos Y hay de uno Pero mi papá Tiene una de dos Y una de uno Ah De videojuegos De videojuegos Ah, ya 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 lo pinté Ya lo recorté Ya ¿Y se pintan? No, no se pintan Espérame, Gino Dame un momentito ¿Ya? Yo te explico Lo que tienes que hacer Pero dame un momentito Pequeñito Maite, dime Yo ya terminé Primero Ya Recorta dos más ¿Dos más? Sí Tengo Tenía uno grande Y ahora tengo Estos chiquititos Nomás Ya Recorta dos De esos chiquititos Por la orillita Ya 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 terminé Los copihues Ya Yo también terminé Yo lo estoy recortando Profe Ok Y a mí me falta una Bueno Vamos Niños Esperemos a los compañeros Para que vayamos Todos al mismo tiempo Esperemos dos minutitos más Yo ya terminé Yo ya terminé Mis tres Bien Tomás Un momento Profe Dígame Está firmando uno Con la nariz Porque se va Para atrás Ah ya Mira cómo me quedaron Tía Esperamos un poquitito Y no Profe Me quedó solamente Uno gordito Ah Verdad Ahí lo veo Bien Profe ¿Y ahora? Es que ahí mi mamá Va a ver si yo Esta Otra Otra semana Voy a ir Voy a ir Voy a ir Bueno Martín Dime Dígame Los pajaritos Bueno Ya después El pajarito Que vemos siempre Del Martín Vamos A Tiene que cambiar Por favor Estoy en el Estoy Estoy en el primero Todavía Recortando Después yo te repito La instrucción Pero para que nosotros Avancemos No te preocupes Isidora Ya Ahí están Los pajaritos Bien Matías Miren los pajaritos Ahí están Gracias Martín Por compartirnos Los pajaritos Gracias Dijo Matías Sí porque le estaba Revisando Los copivos Al Matías Yo pensaba Que se había Divocado No Profe mira Si me quedo El primero Bien Sigue con los otros dos Nosotros vamos a avanzar Y después me avisas Cuando termines Vale Profe Ya Miren Esto Este paso El siguiente paso Lo vamos a hacer Solamente Los que tenemos El cartón Solo los que tenemos El cartón Los que no tienen El cartón No lo hacen Obviamente Bueno Profe yo tengo El cartón Pero lo que voy a hacer Se me esperaba Un poquito Que me falta uno Mamá Ya Igual que la Que la Isidora Para que avancemos Después yo te voy a explicar A ti Mira el resto Porque es muy grande Mira el resto Luego de recortar Estos bordes Luego de tener El copigo así Los voy a pegar En el cartón Bien pegado Que no me quede Nada suelto Bien pegado Por todo Por la orilla Por el centro Por todos lados Voy a tomar mi pegamento El pegamento que yo tenga Y Profe puede servir Colafría Colafría sí Pero trata de no echarle mucho Porque si no Se te puede romper Pero si le puede Es que me queda Muy poquito Pegamento Mire Ya Y cuando le eches Colafría Tienes que esperar Un poquitito Que se te seque Ya 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 Aunque le estaba diciendo Nada más Porque todavía Bueno En la parte café Hay que pegarlo En la parte café Pégalo en la parte café En la parte café Gracias tía De nada Lo estoy pegando Bien pegado Pero con harto pegamento Cuando tengo pegamento En barra Lo pego con harto Si tengo colafría Igual le echo En todas partes Pero trato de no exagerar Porque si no Se me pueden romper Como Como Diez gotitas Claro Y como Con el pegamento Diez pasas Lo siento Profe ¿Por qué lo sientes? Lo siento ¿Por qué? Lo Cierto Cierto Sí Pues si te escucho Ah Ya Yo ya pedí los tres Por si acaso No sé ustedes Pero yo ya los Sí Ya me los muestra Por favor ¿Cómo No me espera Así los pegué Así los pegué Y una vez Que estén Bien pegados Y ya seco Recortan nuevamente El borde Nuevamente Las orillitas La idea Es que con el cartón Queden firmes ¿Ya? Nuevamente Recortan Las orillitas Profe Me falta el último Ya Martín De tamales Dime Todos los dos Tía Ya los pegué Ya se me pegó La orilla Ah ya Ya Gino ¿Los pegaste? Sí Ya Gino Ahora que están Bien pegados Asegúrate de que esté Bien sequito Que ya no se salga Por nada del mundo Y una vez Que pegués Este fix Por debajo Ah ya Mira Una vez que esté pegado En el cartón Recortas nuevamente Las orillas Ya Ya Pero Igual No lo tengo Como usted Yo lo tengo De uno Ah sí No hay problema La idea De pegarlo al cartón Es que quede firme Y después Con el cartón Cuesta un poquitito Recortarlo Porque queda Más durito Pero Lo hacen Con mucha paciencia Y con mucho amor Y delicadeza Cuando uno hace las cosas Con amor Con cariño Resulta súper bien Profe Dime Eso era Lo que siempre me decía La Mi Mi profe de arte También te lo decía Sí Es que es verdad Cuando uno hace las cosas Sin ganas Sin cariño Sin amor No resulta muy bien Pero cuando uno le dedica Cariño Le dedica tiempo Las cosas Salen muy muy bien Y eso lo tienen que considerar Para todo Yo te digo Aquí Ahora Ahora Allá Aquí Yo ya tengo la primera Y está bien firme Por atrás quedó feo Porque Por atrás está La parte del Del cartón Que corté Pero por acá Está hecho copihue Por el otro lado Falta solamente Que le haga la linita Y listo Profe No gay Ahí 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 Profe Dígame Un chiste Ya ¿Qué le dice Una cola fría Otra cola fría ¿Qué le dice? La vida es muy pegajosa La vida es muy pegajosa Mira Porque la cola fría Porque la cola fría es pegajosa Claro Tienes razón Maite Dígame Otro chiste Profe Ya espérame Déjame escuchar a Maite Quiero echarle Un pegamento a esto A ver A ver Maite Tienes el cartón Detrás Ah ya Súper bien Déjalo así nomás Entonces Déjalo así nomás Y espérate un poquitito Maite ¿Hiciste lo mismo Con las otras? Sí Ya Ahora espérate un poquitito Profe ¿Ahora sí le puedo hacer el chiste? Ahora sí ¿Qué le dice una masa Otra masa? ¿Qué le dice? La vida es muy blanda Muy blanda Mira Terminé de recortar Ahora tengo que recortar Un poquito de papel Porque mi mamá me compró un rollo entero Terminé aquí de Martín de tamales Ya Martín Vamos a esperar a tus compañeros ¿Te parece? Ya Ya lo terminé de recortar Ah ya Está entonces en el cartón Está firme Sí Pero el cartón es muy duro ¿Te costó? Sí Ya Pero ya está listo Ya Correcto Súper bien Vamos a esperar un poquitito Al resto de tus compañeros ¿Ya? Yo todavía no termino tampoco Profe ¿El deporte sirve? Sí Sí sirve Trata de cortarlo un poquitito Si no te va a costar mucho Ya Y de qué lado se pega Para el lado café Como así profe Mire Así mismo Ya Voy a recortar un pedacito primero Ya Ya yo también los tengo listos Ya están en el cartón Y están firmes Vamos a esperar el resto ¿Cómo vamos Matías Donoso? Ya Matías me dijo que terminó Tomás Valenzuela ¿Cómo vamos Tomás? Ay Con lo poquito que queda Vamos a sacarle Todo lo que queda Ahí me va la Antonella Recortando Muy concentrada La Sofi también Tratemos de no hacer ruido Si no se van a desconcentrar Están demasiado Demasiado Concentradas Ya profe Isidora León Isidora ¿Lograste conseguir Los copihues? Sí Ya ¿Los recortaste? Hola Mi mamá Me está cortando Ya Agustín Leitón ¿Cómo vamos Agustín Leitón? ¿En qué estás? Cortando Si te gusta el copihue Muy bien Los que ya terminaron La parte de pegarlo en el cartón Y recortar con cartón Van a hacer lo siguiente Con la ayuda de algún adulto Le van a hacer un agujero pequeñito En la parte superior O sea que en la parte de arriba del copihue Van a encontrar una parte Para hacer un agujero Y poder pasar la lana Y que queden como copihues colgantes ¿Ya? Le van a hacer un agujerito arriba Con la ayuda de algún adulto Obviamente Por favor No solos Para luego Poder pasar la lana por ahí O el tipo de Profe ¿Serán aquí tenés? ¿Serán aquí tenés? Es muy delgadito Muy delgadito Encuentro yo Pero si tiene Y tiene eso Y nada más No hay problema Tengo puro eso No tengo nada más Bueno O si no Tengo que hacer un corto Profe Entonces Ocupa eso No hay problema Ya Eso sí lo tengo que ir a buscar Porque Mi mamá Me dio un corto A la hora Que me tenía que conectar A las Ya No Pasé mal a la hora Es como a la once O nueve O diez Bueno Dime tú más Así que Si podemos hacer El colgante De otra manera Si tú lo quieres hacer De otra manera No hay ningún problema Mira Eh Usted ¿Ves Una pinta aquí? Sí Pues ahí podemos Poner pegamento Con la fría Y ahí se pega solo También También miren Si no quieren Si no tienen Que los ayude Con el agujero Pueden echarle pegamento En la parte de atrás Y pegar la lana Y así Igual quedan colgados Ya Ahí ustedes deciden Cómo lo hacen Maite Dime ¿Cuánto de lana Hay que usar? Eh Lo suficiente Para que Los tres copihues Se te puedan colgar No es tanto Es un pedacito Ya Un pedacito Porque yo tengo Tres Tengo Dos pares de lana Uno que abrí Uno que abrí Y otro que no lo abrí Muy bien Sí Un pedacito chiquitito Nomás Que es para colgar Los tres Copihues Ahora Si después Niños Si después Solito en su casa Quieren Quieren hacer Más copihues Y colgarlos Colgar más copihues Súper bien Así tía Así tía Espérame Matías ¿Cuántas clases Tenemos? Esta es la última A ver Matías Así Bien Matías Así mismo Puedes colgar así De manera individual O lo pueden hacer Como lo hice yo Miren Así lo hice yo Yo lo hice así Los tres En un En uno solo Pero ahí ustedes van Miren Son sus copihues Esto les sirve para poder Decorar su casa Después celebrar la fiesta Patria ¿Dónde van a celebrar La fiesta patria? Yo no sé No sé si en la casa De mi tata La casa De mi O en la Mi casa Ah ok En la casa De mi nina Es donde vive Mi tata también Mi nina todavía No se cambia de casa Yo creo que No se va a cambiar Porque mi Mi tata Toma Espera un momento ¿Ya? Ya Ya me voy a Acelerar ¿Dónde es? Al río Al río Salinare Al río Salinare Ah ya Que entretenido Viajar En estas fechas Con la familia Ya Una vez que esté colgado Viene el trabajo Más lindo Y más importante De todos Van a sacar Con sus propias Manitos Pedacitos De papel Crepe O el papel Que tengan Niños y niñas Miren Escúchenme bien Estoy recortando A este grande Ya mi amor Súper Ya Y con las mismas Manitos Y lo van a arrugar Lo van a arrugar Lo van a hacer Como pelotitas Y esas pelotitas Las van a pegar En el copihue Para ir coloreando Obviamente Que la parte Del copihue Va rojo Y la parte De las hojas Y el El tallo Va de color verde Profe Eso hizo mi hermana Lo mismo que hizo tu hermana Si tienen cartulina De color Y no papel crepe Hacen cuadraditos Y van pegando Cuadraditos ¿Ya? Porque eso Lo van a hacer Crepe Profe Muy bien Y van pegando Levanten la mano Para hablar No lo logro escuchar Voy haciendo circulitos Y voy pegando Lo más probable Es que no alcancemos Todos a terminar Pero pueden continuar Después en su casa No hay ningún problema ¿Cómo vamos? Bien ¿Cómo vamos? Yo estoy recortando El cartón Yo estoy recortando Los copihue Voy un poco atrasada Porque llegué Un poco tarde A la clase Claro Pero lo puedo terminar En mi casa Solamente si no alcanzo Yo creo que no voy a alcanzar Eso sí La uva Porque son las Ya miren Recuerden que tienen Los que tienen El papel crepe O papel valentín Tienen que hacer Las bolitas E ir pegando En el copihue A mí ya me está Quedando así Me está quedando así Profe Servía Papel De valentín También De servía Así es el papel Niños Recuerden Yo siempre lo he dicho Yo no les voy a exigir Un tipo de material Exacto Si ustedes tienen Algo con el que se puede Reemplazar No hay ningún problema Muy chiquitita Pásame Hasta la mitad Y hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Maite ¿Puedo hacer Uno de color blanco? Bueno También hay Aunque el representativo De nuestro país Es el rojo Pero si tú quieres Hacer uno blanco No hay problema No sé cómo hacerlo Si hacerlo Es que No entendí mucho ¿Qué parte no entendiste Sofi? ¿Dónde quedaste? Después de este paso ¿Qué tengo que hacer Con este papel? Mira Tú con tus manitos Vas cortando pedacitos Pedacitos Y Vas arrugándolo Los vas haciendo pelotitas Y una vez que Los vas haciendo pelotitas Vas rellenando Tu copihue Cosa que quede Como algo de relieve De color rojo Y ahí Lo vas pegando ¿Ya? ¿Ya? Tijeras de fondo Sí Estas tijeras Estas tijeras Sí son Las más Estas cortas Más fácil Profe Dime Estas tijeras Cortan Súper fácil Ah Qué bueno Que tengas Profe Mire A ver ¿Verdad? Tenga mucho cuidado ¿Ya? Sí Mire con Estas Cuesta mucho Cuesta mucho ¿Qué me dijo Tía? ¿Así tía? Ah Sí Así Sofí Bien Ya se van pegando Tijeras de fondo Con mucho cuidado Tijeras También sirve Probable es que no alcancemos A terminar todo Pero ustedes saben Que pueden seguir En cualquier momento Porque La idea de este trabajo Es que puedan decorar Su casa O algún lugar De su De su casa Tía tía Tengo listo uno Bien Bien Continúa con el otro Bien Bien Yo voy en el primero Recortando Porque me cuesta Recortar el papel Vale Perdón Sí Es un poco complicado Pero no te apures No te preocupes Después Puedes seguir Si no alcanzas Ya ¿Cómo vamos Pía Romero Terminé el primero Profe Miren Le recorto Hacenme las pelotas Ah Ya Pía Súper bien Ya terminé una parte Falta la otra Ya vamos A terminar Los últimos Minutitos De la clase Pero Dime Mire A ver El primero Bien Maite Muy lindo Maite Súper bien Ya La clase Gracias. 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 ¿Bueno? Ya, tía. ¿Lellino? Dije ya, tía. Ah, ya. Súper bien. Entonces quiero ver la fotito de sus copios terminados. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Pero mira cómo me quedó. Me está quedando. Hermoso, hermoso. A ver, muéstrame cómo están quedando mientras. Nos vamos. Ya, tía. Ya, tía. Sofía, Anto. Ay, qué lindo lo colgaste, Anto. Muy, muy bien. Martín ya me mostró ahí. Tomás. Súper bien. Ya, niños. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Bien, Agustín Leitón. Chao. Chao, tía. Cuídense. Cuídense también. Chao, profe.